Hola parceros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal de ASMR El día de hoy quiero saludarlos, quiero saber cómo están, quiero que me dejen aquí en la caída de los comentarios Como les he estado oyendo en esta cuarentena También quería explicarles los motivos por los cuales tuve varios meses de inactividad Porque muchos me escribían en los comentarios de videos anteriores que si me había rendido O que porque no había vuelto a subir videos La respuesta es la siguiente Por un lado, como había iniciado la universidad Me quedaba muy poco tiempo para poder grabar por temas pues obviamente de estudio, de mucho trabajo Y la otra era que se me había olvidado la contraseña del canal Estuve tratando pues muchos días de recordarla pero no era capaz Y el número que le tenía asociado era una cincarpiega Que me tocaba buscarla aquí en unos nocheros, cajones, no sé cómo lo llaman en su país Para poder ponérsela al celular y obtener ese código Pero bueno, menos mal la encontré, pude obtener ese código Y bueno, recupere la contraseña del canal y aquí estamos El día de hoy tengo una rica, sabrosa hamburguesa Que me la voy a ir obviamente saboreando Y espero pues les guste No se les olvide manito arriba, comentar abajo Que otras cosas quieren que coma Ustedes son los que dicen, los que leyen y yo con mucho gusto lo haré Entonces nada más que decir, comencemos Está muy, 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 muy deliciosa No se les olvide, pero no se les olvide Hace mucho no comí hamburguesa y me sabe espectacular Pero bueno, espérame, yo busco un poquito de agua porque si no me salgo ahogando Bueno, ya tengo un poquito de agua porque si me como la hamburguesa así, sola me ahogo, me ahogo Por ella es un poco de agua que yo me he hecho Pero a ver si me he hecho ya Y es muy buenísimo Bien, esto es una buena forma Siempre está perfecto ¡Suscríbete! 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 Eso es todo, parceros. Espero que se hayan disfrutado el video Como yo lo hice con esta rica hamburguesa Ya saben, denle like, suscríbanse Déjenme en los comentarios sugerencias Y ya saben, voy a tratar de estar otra vez muy activo en el canal No los abandonaré Y muchas gracias por el apoyo Nos vemos hasta un próximo video